El pasado 19 de octubre se conmemoró a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Cáncer de Seno. A propósito de la fecha, las mujeres sonzoneñas se preocupan por el tema y se realizan el autoexamen. La fecha es un llamado a crear conciencia sobre la enfermedad, reconocer las formas de prevención, diagnóstico y tratamiento, y destacar la importancia de chequeos como la mamografía. El cáncer de seno puede afectar principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. El cáncer de seno no se puede prevenir completamente, pero sí se pueden reducir los riesgos por medio de la adopción de hábitos de vida saludable. Los síntomas del cáncer de seno son presencia de bultos, cambios en la forma o en el tamaño de los senos, secreciones inusuales y alteraciones en la piel. Si se detecta a tiempo, el cáncer de seno es tratable y a veces curable. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, OMC, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Existen varios factores de riesgo. ¿Cuáles son? Es fundamental que las mujeres se realicen chequeos regularmente y visiten a sus médicos y especialistas, además de la realización de la mamografía. Es por ello que invitamos a las mujeres sonsoneñas a que participen en nuestra jornada de mamografías, la cual se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre en el parque principal. Es así como para las usuarias de la nueva EPS y Sabia Salud se llevará a cabo una brigada de mamografías para mujeres mayores de 50 años que no se hayan hecho el examen en los dos últimos años. Quienes deseen acceder a este servicio pueden obtener mayor información en la Oficina de Promoción y Prevención del Hospital de Sonzón.